Banco República, nuestro banco país. En una nota aparte hablábamos con Alejandro de Clipex acerca de las bondades de todos estos equipos, de las facilidades para el manejo del ganado, en fin. Quiero hablar con el otro socio de la empresa, Matías Alvanel, acerca de las posibilidades de financiar estos equipos a través del Banco República, que es lo que se está promocionando además a través de la cartelería del stand. Sí, buenos días Jorge, muchas gracias por estar acá. Y bueno, sí, ya hace poco más de un año que estamos trabajando con el Banco República, el Banco País, y con muy buenos resultados, con lo cual implementamos un sistema de que nosotros le hacemos la gestión en el banco al productor, entonces le damos mucha facilidad y mucha practicidad para poder lograr el crédito. Bien, hablame un poco de las características de ese crédito. Se la tendría que preguntar al banco, pero te la pregunto a vos. No, bueno, de hecho, como nosotros le hacemos toda la gestión, lo manejamos nosotros. Nosotros convenimos con el banco una tasa bonificada que se la trasladamos al productor y con eso logramos financiaciones que llegan hasta los 5 años, donde le hace mucho sentido al producto que vendemos, ¿no? Porque nuestro producto en general es una mejora para el campo, una instalación, un capital. Y bueno, y hace sentido no distraer los recursos que tenemos en el capital de trabajo que es el ganado o toda la parte de granos, y financiar este tipo de producto con financiación de largo plazo. Hablábamos con Alejandro de una inversión con resultado asegurado, ya que el mejor manejo del ganado permite a su vez un mejor rendimiento económico de la actividad, ¿no? Sí, sin duda es eso, y sin duda también es un tema de practicidad, seguridad, hay muchas cosas relacionadas. Bienestar animal. Bienestar animal, que después hoy en día, obviamente son palabras que están de moda, pero después se traducen en eficiencia de trabajo. Entonces eso es lo que el cambio que estamos viviendo hoy, que ya se están viviendo hace muchos años, pero que todavía nos queda un largo camino para recorrer, termina impactando, porque no es solo... Es una forma de trabajo que te permite trabajar por ahí más tranquilo, más que con poco menos de gente haciendo ruido y demás, y al final más eficiente, ¿no? Porque al final es cuánto rinde una persona o cuánto rinde la hora de una persona. Uno hace publicidad de Clipex, menciona su local en Avenida Italia, en Carrasco, los vemos en diferentes exposiciones, pero en definitiva la producción agropecuaria está en el interior. Aquel que está en el Uruguay Profundo y que está viendo esta nota hoy, que tiene su actividad en el medio del campo, dice, ¿cómo me acerco a esta gente? Y bueno, la realidad, Jorge, es que nosotros desde el momento cero supimos que la gente no se tenía que acercar a nosotros, sino que nosotros nos teníamos que acercar a la gente. Y en ese sentido, nosotros no le tenemos miedo a hacer kilómetros, y agarramos la camioneta y vamos a donde tengamos que ir. Coordinamos con la gente, charlamos un poco, nosotros obviamente hoy en día la tecnología también acerca mucho, con lo cual nosotros ya cuando vamos a la visita ya sabemos a lo que vamos, qué es lo que vamos a precisar llevar, qué es lo que... Pero somos una empresa que desde el momento cero sabíamos que nos estábamos instalando en Montevideo y que no estábamos tan cerca del productor y que íbamos a necesitar salir y lo hemos tomado como filosofía de trabajo y eso es lo que hacemos y también estamos en ese sentido abocados mucho al servicio y bueno. Como conocía de antemano esa actitud de la empresa, mi pregunta apuntaba a esa respuesta, a que el productor vea el aviso en las tandas del canal, anote el número, anote el mail, se ponga en contacto con ustedes y ustedes seguramente de inmediato van a reaccionar y salir con la camioneta de Clípex hacia el lugar que sea, incluso para hacer alguna demostración. Sin duda, sin duda es algo que hacemos y lo hacemos con gusto y por supuesto que sin ningún compromiso. Banco República, nuestro Banco País. Música Música CC por Antarctica Films Argentina